¿Ese chico no es muy joven para estar acá? ¿Ha sido mal donado? Convencí a mi tío para pelear aquí. Espero que mi madre lo comprenda algún día. Arfonso, no quiero perderte. Uno no ama lo que no conoce. Esa bandera que ven ahí es el signo de nuestra patria. Esta tarde, nuestra sangre y la de nuestros enemigos. ¡Van a mojar este campo! Nuestra nación en un momento difícil. Hechos que sacaron lo más grande en el hombre y que volvió a todo el que luchó en un héroe. Pero la decisión ya está tomada y ellos la conocen muy bien. El desafío que alzó a la gloria a todos los que creyeron en la patria. He tenido que utilizar los químicos que había en la farmacia para terminar de hacer las minas. Quizás están así de seguros por las minas, general. Creo que no es necesario enviar la reserva. Esta contienda está ganada. Un momento en la historia que cambió el destino del Perú para siempre. Mayor, ahí tiene su respuesta. Dígale a su general Baquedano que Arica no se rime. Y pelearemos hasta quemar el último cartucho. ¡No! 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 No! ¡No! Gracias por ver el video.